Hoy estamos aquí reunidos para celebrar la unión de Juggie Boogie y su amada. ¡Delante! ¡Que entre la novia! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Sanima Bops! ¡No hay nadie por aquí! ¡No hay nadie por allá! ¡Parece que tengo vía libre para gastarle un abrumo a Sergio! ¡Sergio, como cada mañana, saldrá del baño después de haber... ¡Chicos, ni se os ocurra entrar ahí! ¡Entonces Sergio no se dará cuenta de la marca que hay en el suelo! ¡Y la pizará activando así el mecanismo de mi trompa! ¡Oh no! ¡Esto no pinta bien! ¡Yo creo que todo es lo contrario! ¡Pues al final sí que pintaba algo! ¡Tu cara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, Uy, Uy! ¡Te vas a enterar! ¡Oh, oh! ¡Uy, Uy, Uy, Uy! ¡Uy, Uy! ¡Uy, Uy! ¡Uy! ¡Uy, Uy! ¡Uy! ¡Merece la pena enfadarse así! ¡Tú deja que hable con él! ¡Vete a lavar la cara, anda! Vale, Dasha, te haré caso. ¿Cómo? ¿Sergio se va? ¡Dasha, mío está salvado! ¡Bugui, Bugui! Tienes que parar de hacer bromas porque si no... ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Oh, mi heroína! ¡Bugui, Bugui! ¿Me estás escuchando? ¡Oh, escuchar su voz angelical que tiene! ¡Oh, es tan dulce! Sergio, ¿me haces un favor y le da este ramo de flores a Dasha? No será una broma de las tuyas, ¿no? ¡No, esta vez no! ¡Te lo prometo! Hmm, vale, vale. ¿Dasha? ¿Dónde te has metido? ¡Oh, que tengo una cosa para ti! ¿Dasha, dónde estás? ¡Oh, un ramo de flores! ¡Peguro que es para mí! ¡Y tiene una nota! Peludita mía, ¿tienes unos ojos tan grandes y bonitos? ¡Está hablando de mí segurísimo! ¡Y eres tan simpática y amable! ¡Es que me está describiendo a mí! ¡Y quien diga lo contrario, lo mato! ¡Quiero casarme contigo! ¡Quiero casarme contigo! ¡Dentro de una hora en el pasillo de casa! ¡Ah, siempre tuyo! ¡Hoggy-boggy! ¡Chico! ¡Me he tocado! ¡Sí! ¡Ya voy, ya voy, papi! ¡Pero si estaba aquí, Dasha! ¡Ya estamos otra vez con las bromas, papi! ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy estamos aquí reunidos para celebrar la unión de Huggy-Buggy y su amada. ¡Adelante, que entra la novia! ¡Ahora entrará Dasha con su vestido de moda preciosa! ¡Lonquita y... ¡Y dime si! ¡Está aquí tu amada! ¡Vamos a casarnos! ¡Noooooo! ¡Oh, no! ¡Por horror! ¡Quiero el divorcio! ¡No! ¡Ahahahah! ¡Oh! ¡aborada! ¡Oh! 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 ¡Amén! ¡ editor compad pineapple ¡iman novel ¡